Va a venir el tiro libre desde el sector derecho, de pierna surra, se abre y se cierra, el viento empuja esa pelota rumbo al arco, van de 4, 5, 6 que atacan, amarillas al borde del área, bien lejos pone gasas, bien lejos ponen, al borde del área, defensa esa y va, no se mete en el área, va a venir, vino Viera, se cerró, les dije, se cerró que ha venido el arquero, ahora sí sale, con golpe de puño y saca la pelota, lo que ha sido una constante seguridad, y tocaron para González y trepa y va el 7, lleva la pelota solo, solo por acá la tiene patrón, por la derecha trepa, aparece por allá pidiendo la papa, Trumpy, manda el centro al medio, los rodrigues, va a tirar, cierra justito, cierra justito, Silva, cierra justito la defensa del equipo de estudiantes, el córnero Pontes, Pontes, en definitiva y que saca el córnero, tiro vecino por Seibald. De la vecina de Alto Servicio, en talla Río de Constitución, frente al estadio, muy completo y con grandes ofertas semanales, teléfono de reparto 465-427-11-CN, 092-41-9804. ¡Yo estoy en el arco, el arquero! ¡El patrón! ¡El rey! Ahí va el patrón, el Juan patrón, le pegó de afuera del área una pelota sucia, intentaban pegarle los delanteros y sacarlo a la frente, queda ahí en la media luna, boicado un poquito de izquierda, le pega patrón, se le escurre por debajo del cuerpo el guardameta a Lima, falla del guardameta, sin lugar a dudas, y pasa a ganar Seibald, cuando no lo me decía, era un poquito más estudiante, pero en la falla del guardameta y en el mérito del patrón, de pegarle de afuera del área, de pegarle, un remate fuerte, seco, pasa a ganar Seibald, en los 15 minutos Seibald 1, estudiante 0, será la liga del campeón Julio César. Exactamente, me parece que ahí fue lo que tuvo fortuna el equipo azul de Ruta 27, porque no había llegado a este momento con peligro, prácticamente no lo había tocado, Nicolás Lima y la primera llegada a fondo, que por el intermedio de una jugada por el sector derecho, la pelota que va al medio, los hermanos patrón que más derechito, es el año de los patrones, realmente retacó un remate, Nicolás Lima y la primera llegada a fondo, que por el intermedio de una jugada por el sector derecho, la pelota que va al medio, los hermanos patrón que más derechito, es el año de los patrones, realmente retacó un remate, Nicolás Lima y la primera llegada a fondo, que por el intermedio de una jugada por el sector derecho, la pelota que va al medio, los hermanos patrón que más derechito, es el año de los patrones, realmente retacó un remate, se va a pegar a la pelota, Tío Lido para estudiantes, va estudiantes, inclina la balanza, 24 minutos, busca el empate del equipo amarillo, inclina la balanza, no ha tenido peso en el área, le ha faltado 9 el equipo amarillo, y por eso Guisefán es el hombre que va, el 5 que se va a jugar de 9, le va a pasar, va a venir la pelota al área, busca en este centro, Tío Lido para estudiantes, va a venir la pelota al área, le va a pegar Gómez, toma Carrera Gómez, vino el centro al área, golpe de cabeza y está con el pano, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Silva! ¡Gol! ¡Gol de estudiantes Silva, 25 minutos del segundo tiempo, el número 3 Sergio Silva, Sergio Silva apareció en el área, la pelota al amensamente parecía que se iba afuera, ¡Piegan el palo! Y como pidiendo permiso para meterse en el arco, como pidiendo permiso la pelota va al fondo del arco, y en los 25 minutos empate, estudiantes 1 a 1 le encuentro, lo dijo Julio antes, se enfrentaron, y hubo solo empate, será empate en esta oportunidad, y hasta ahora es 1 a 1, 1 para Seibal, 1 para Estudiantes Silva, el juega con 10. Un centro muy bien detestado por parte de Néstor Gómez, salió a pegar el equipo de Seibal, sintió la falta de Juan Patrono, le expulsó el mejor dicho, y en esta oportunidad el equipo de Estudiantes adelanta líneas, inflación sobre inflación, y Néstor Gómez que mete la pelota no a rumbo al arco, sino que buscando una cabeza salvadora, y ahí apareció el número 3, Sergio Silva, de buen año, en el equipo de Estudiantes, decreto un golpe de cabeza, la pelota pica, da en el poste, derecho defendido por casas, y se introduce en el arco. Un empate, que lo ha buscado el equipo de Estudiantes, y lo encontró por intermedio de Silva. Y la Seibal, el ataque acá, la pelota hacia afuera, saca el arco para el Estudiantes, toma que Seibal se dedicó a la sendera, se olvidó de la sacar, y entonces eso, de alguna manera, permitió que Estudiantes llegara. Julio entró el 18 en el equipo de Seibal, se fue el 2, Rodolfo Galuz, el técnico vio que era la segunda amarilla, el árbitro le perdonó, allí era que esa falta, que era una falta común, que no era para amarillas tampoco, no todas las van a hacer amarillas, y entonces rápidamente lo sacó, y mandó, sabes que está la entrada de Zaguero, Chávez Andrade pasó de salir, y entró el 18 del equipo de Seibal, da uniforma. Informa, Ríos de Calamé, Martín Romero, ubicado en calle 12 de octubre, 361, teléfono 46542115, 099826083. Cambio del equipo de Seibal, ingresa el número 18, Alejandro Costas, que va de la cancha, Rodolfo Galuz.